Los cámaras de belleza realmente tienen una función extra nada más el poder participar y demostrar la belleza física, sino que también tienen en el fondo esta intención de sacar de ellas lo mejor de sí. Este año pretendemos que Teen Universe La Escala tenga un amplio margen de convocatoria para que ellas sean ejemplo de la siguiente generación, de muchas niñas que aspiran a ser como ellas, de que se vean involucradas en este trabajo para que ellas puedan desarrollarse también. Desde mi parte encontré todo mi empeño para tener esa corona aquí a Santa Nacho.